Hola que tal amigos de grupo Inti Ingeniería, hoy los saludo nuevamente con la mejor energía en este tu canal de tecnología que aporta a tu formación educativa, a tu vida laboral y a tu entretenimiento. Hoy vamos a hablar de un programa de ilustración, nos permite crear ilustraciones mostradas en forma de secuencia con ese objetivo de crear una guía para entender una historia, las imágenes en una secuencia determinada para crear un guión. Este programa es el storyboard o el guión gráfico, es un programa que nos ofrece la opción de facilitarnos diferentes escenas, características de personajes, formas para crear una historia que queremos contar, un guión. Entonces vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es en nuestro navegador escribir el nombre del programa, en el primer link corresponde al que vamos a trabajar, www.storyboard.com Vamos a darle clic, en esta primera entrada o en esta primera ventana nos muestra las opciones que tiene este programa, para nuestro caso vamos a darle prueba gratis, allí nos va a pedir nuestro correo para crear una cuenta a la que vamos a tener acceso durante 14 días, vamos a darle clic para crear nuestra cuenta. Una vez hemos creado nuestra cuenta podemos darle la opción de crear un nuevo guión, en este caso se nos despliega esta ventana que es donde vamos a empezar a trabajar y a conocer que nos ofrece este programa. Tenemos en la parte superior las escenas que nos ofrece, vamos a darle clic, entonces hay opciones de si necesitamos escenas de un pueblo, de entretenimiento, al interior del hogar, al aire libre, colegios, atletismo, transporte, trabajo, casas, en fin. Las opciones que necesitemos para crear nuestra historia, en este caso los caracteres son los personajes que necesitamos, también están clasificados de acuerdo a la necesidad, si necesitamos adultos, adolescentes, niños, trabajo, deporte, cultura, de una época específica de la historia, monstruos, mitologías, siluetas, entre otros. Si necesitamos poner viñetas para una conversación durante ese guión, nos da la opción, las formas que necesitemos para darle más caracterización a nuestro guión. Si necesitamos subir una imagen para trabajarla, le damos clic acá en subir para ir a buscar la imagen en nuestro computador y poderla adjuntar a nuestro trabajo. En la parte inferior de la pantalla o de la ventana, nos da la opción de el diseño. ¿Qué es este diseño? Es la opción de cómo queremos que se nos cree cada cajita o cada recuadro de la imagen, cada celda se llama. Entonces si queremos solo la celda, la vamos a seleccionar, si queremos ponerle un título a cada celda, si queremos la celda más una descripción de lo que sucede contando la historia, entonces tenemos la opción de escogerla. Y acá ya nos dan otras opciones de diseño más específico. Eso en el caso de diseño. En la pestaña de agregar o eliminar celdas, podemos escoger si queremos una o queremos la cantidad específica de celdas para crear nuestro guión. Entonces podemos seleccionar la cantidad que necesitemos. Simplemente le damos clic en cuántas queremos y actualizamos nuestro guión. Si queremos mover las celdas o queremos copiarlas, tenemos la opción de duplicar nuestros guiones o nuestros recuadros. Si queremos ir guardando nuestra información, nos da la opción de guardarlas. Entonces vamos a crear un diseño. Vamos a darle clic en diseño. Solo quiero celdas. Voy a añadir tres celdas. En este caso, ya tengo la primera que fue con la que inicié esta presentación. Vamos a poner en escenas. Entonces lo que hacemos para crear escenas es arrastrar la escena que queramos a la celda que vamos a trabajar. Para nuestro ejemplo, se arrastra y de esta manera se crea. Necesitamos que hayan personas en esta oficina de trabajo. Entonces vamos a carácteres, trabajos. Y se nos amplía una variedad de personajes que podemos agregar a nuestro listado. Si nos damos cuenta, para incluir en nuestras escenas o en cada celda un personaje, lo que hacemos es seleccionar el personaje y arrastrarlo con nuestro mouse hasta donde queremos ubicarlo. Pero podemos hacer más. Con cada personaje lo podemos caracterizar de acuerdo a lo que queremos expresar. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es dar clic sobre el personaje. Entonces primero el color del cabello. Podemos escoger y nos vamos dando cuenta sobre el personaje que va variando. El color de la piel, color de los ojos, el color de la camisa que queramos. Si no está dentro de esta opción, pues nos da la opción de escoger más colores, el color del pantalón y nos da la opción de los zapatos también. Si queremos que esta persona esté sentada, por ejemplo. Entonces vamos a editar pose y lo que vamos a hacer es que están conversando. El brazo derecho, el brazo izquierdo. Entonces está conversando con esta persona y vamos a hacer que están dialogando alegremente. Si queremos una vista lateral de la persona o del personaje, lo vamos a hacer de esta manera. Si lo queremos una vista trasera, pero para nuestro caso queremos es esto. Para nuestro caso, mira, queremos las piernas que esté de pie, que esté arrodillada, que tenga una pierna levantada o para caminar y sentada. Entonces le damos actualizar pose y de esta manera ya nuestro personaje está sobre la silla, sentado, riendo. Plácidamente con su compañero de oficina. Pero la escena también la podemos cambiar. Por ejemplo, hacerle algunos ajustes. Seleccionamos la escena y si queremos que las sillas sean azules. Entonces las sillas van a ser azules. Queremos que las sillas sean rosadas. Si la pared nos gusta más que sea oscura o que sea, por ejemplo, roja, editar escena. Entonces si queremos que solo haya una silla, que no haya mesa y que sea de noche, por ejemplo, se apaga la luz. Podemos ir dando clic a cada escena para irla ajustando de acuerdo a la historia que queremos contar en este caso. Y los personajes de igual manera los arrastramos y vamos creando la historia o vamos adecuando sus posiciones, sus gestos, para que vaya contando esa historia con la intención que nosotros estamos creando nuestro guión. Entonces, como les digo, esta es una pequeña muestra de esta herramienta que nos ofrece este programa para crear una historia de forma diferente, creativa, con un impacto visual muy importante. Entonces, espero haya sido valiosa esta información. Recuerden suscribirse a este canal y recuerden compartir a todas aquellas personas que ustedes crean conveniente que va a ser importante que reciban esta información. Que tengan un excelente día.